No estás escribiendo Estoy con mi tren Te gusta Lo acabo de comprar ¿Y desde cuándo no escribís nada? Sube de viaje Quizás ya no tengas nada que decir Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles No necesito que me busques trabajo Estoy bien así Soy poeta No eres poeta, eres marihuana Ponte a trabajar, ¿quieres? Necesitamos dinero Quiero tener otro hijo ¿Qué? Yo ya estoy subiendo fotos de su embarazo Y ya me antojó Quizás ya no tengas nada que decir Sean bienvenidos a un nuevo videoblog Después de una cuarentena que más bien fue 387 El regreso a clases llegó Compañeros que estaban flacos ahora están gordos Los gordos ahora están mameis Y las morras que estaban equis se desarrollaron de maneras descomunales Hola chicos Te besito Te salieron anginas Siento que es un poco injusto el regreso a clases Que no estén sujetos solo al Nintendo Están siendo afectados Pues sí Como maestros ya estamos vacunados No corremos ningún peligro Es cierto, como papás también estamos a salvo Ya nos vacunamos Oiga, pero ¿y nosotros qué? A los jóvenes No Le Paja Eh Nada Nada Pero usted cómo sabe Usted nos dijo que nos abrazáramos y se enfermaron un buen A los jóvenes no le pasa nada Lo que sí está padre Es que ya no vamos a tener que ver las clases En la televisión Los meten en unos cuadrados que se llaman chiqueros O también pueden ser en una pequeña jaula o pueden andar libres Tienen un hocico grande Son gordos, muy gordos Y generalmente son negros, pintos o rosas Muy bien Son los cerdos Por si no sabían qué había pasado con Dora la Exploradora Ah, ahí ya se vino una imagen a tu cabeza Y obviamente es mi imagen Pero tal vez puede ser la imagen también de una flor Blanca y amarilla Es interesante nuestro lenguaje Realmente el lenguaje es mágico Güey, habiendo tantos youtubers famosos ¿Por qué no contratar a uno famoso para que lo hiciera más dinámico? ¿Qué? Ah, ok, ok Es que me informan que la mayoría de los youtubers Pues no terminaron la secundaria Entonces pues está difícil ¿Qué? Ah, ok, ok, ok Y que la mayoría tiene enfermedades de transmisión sexual ¿Eso qué tiene que ver? Amiguito o amiguita Interrumpimos el video para recordarte que nos de tu manito arriba Así como el invitarte a suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video de Listo Papi y Rey, pibe ¿Escuchá? ¿Escuchá? Continuamos Este regreso a clase será mágico Sean bienvenidos a un nuevo ciclo escolar Como sabrán Hay nuevas medidas preventivas Preventivas tiene cuatro sílabas ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Pay attention No prestarse útiles No formar grupitos Acércate Nunca quitarse cubrebocas Repito No quitarse cubrebocas ¿Mariana? ¿José Luis? Mariana, no te veía desde el año pasado Sí, ya te extrañaba Aquí era donde siempre nos dábamos un beso Sí me acuerdo Recuerden, no quitarse cubrebocas Pero somos novios El virus se transmite por saliva Lo siento, Mariana No puedo besarte No es seguro Entiendo ¿Quieres tener sexo en el baño? Ah, qué Coño, tío Me acabo de bañar Estoy desnudo en este momento ¿Qué pasa, chavales? Soy Luisito Rey El papá de Luis Miguel Los quiero invitar a que se unan a los miembros de este canal Coño, Vicky Porque hay contenido de todo tipo, tío Tenemos entrevistas en vivos muy raros Contenido exclusivo Que ya lo quisiera tener el PSG, tío Ya lo quisiera tener el PSG Póngate a los miembros, tío Ayúdanos Aquí Perdón, eh Perdón, es que estaba viendo los videos de unos güeyes Que se caen en unas escaleras, güey Están muy cagados Miren Güey, no se ve difícil No manches, si tiene un buen de visitas Ni crean que lo voy a hacer Esa cosa ya es como para chavos, así Como tipo el super trucha No, mami, no No, yo ya estoy viejo Ya soy un señor, güey No, ni madres Hay dos cosas que de ley van a suceder en este regreso a clases Una es la incertidumbre de saber si alguien tiene o no El codo Si quieren en verdad saber quién se cuidó Tienen que checar la marca Una extraña marca que solo la tienen aquellos que no cometieron Ningún error en esta cuarentena Vamos a rumbear, te invito a una party Estás loca, perra Estamos en cuarentena Sé que suena raro, pero existe esa marca en verdad Usen su cubrebocas Segunda cosa que pasará en este regreso a clases Que los alumnos van a recibir su karma Ok, no lo escucho bien Dele CTRLF4 para activar el micrófono, por favor Le doy CTRLF4 Te burlaste de tu maestro porque era un inexperto utilizando el zoom Hacen un petete y se va el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Le hiciste una broma utilizando el super programa de las videollamadas DJ Pichula Pi-pi-pi-pi-pinga DJ Huevito Y seguimos con la joda Julia, tírame la pista Ay, puta rata Por favor, si no me pijito Le gustaba el poquito Rompieron el poquito Soneguito de chiquito Au, qué rico Le rompieron el poquito Le rompieron el poquito Le rompieron el poquito ¿Sentiste lástima por él? Ya te me va a dar un pinche parro aquí ahorita, cabrones ¿Cómo es posible, jóvenes? Prepárate porque regresas a la selva Que él controla Y déjame decirte que él está ansioso por volverte a ver Ahora de manera presencial Ahora sí van a verlos Pero no hay que ponerse tristes Eso solamente va a pasar en escuelas públicas Y este fue el video del día de hoy Vamos a revisar algunas de las respuestas En la encuesta que hicimos preguntándole a la gente Anécdotas extrañas Que le sucedieron en sus clases en línea Dice En una clase de mi uni Se tocó el tema del confinamiento por la pandemia La plática fue tan dura Que muchos de mis compañeros se pusieron a llorar Y otros se estaban arrepintiendo Por cosas que pudieron hacer Antes de la pandemia Pero no lo hicieron Más que raro fue triste Muchos de ellos piensan que la pandemia no tendrá fin Y como fue una semana con mucho estrés Todo se soltó allí Esto lo dijo Pedro Sebastián Pobres no manches Y en otra una morra se echó un pedo Y dijo Es mi libro No mames Dice que en clase de matemáticas Le hablaran al profe para avisarle Que toda su familia Incluido él Tenían COVID Postdatas sobrevivieron todos Ah bueno Bueno Parte de lo que nos compartieron ahí en la encuesta del canal de YouTube Muchísimas gracias Ahora sí Nos vemos en la próxima Te voy a dejar aquí en la descripción el Discord Para que te unas a la comunidad más sensual de YouTube Recuerda que somos una network Así que te voy a dejar también aquí en la descripción Toda nuestra galería de canales Para que cheques el contenido que está hecho para ti No se te olvide dejar tu respectivo emoji de dinero en los comentarios O tu dinero real en nuestra cuenta bancaria Nos vemos en otro video Cuídate mucho Bye LK Network Esto me gusta más A mí también mucho me gusta Muchísimo Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación